Los apartamentos Sereniamar-Altamar están situados en Alcocebre y cuentan con una piscina al aire libre y aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a tres minutos a pie de la playa. El apartamento dispone de balcón privado con vistas a la piscina, cocina totalmente equipada y zona de estar con televisión portable y sofá. Los apartamentos Sereniamar-Altamar albergan un jardín y se encuentran a cinco minutos a pie de restaurantes y bares y a una hora y media en coche del aeropuerto de Valencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.